¿Ya se siente cerca? ¿Qué? ¡El trío terminó! ¿Trio? Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? ¡Seremos sólo dos! ¡Oh! No se han dado cuenta que pronto han de caer bajo una atmósfera romántica. ¡Desastre puedo ver! Esta noche es para más Todo listo está Y las estrellas resplandecerán Romance e irradiarán Yo sí quiero decirte Más como explicar La verdad de mi pasado jamás Te puede alejar No sé lo que guarda Quisiera yo saber El verdadero rey se esconde Muy dentro de su ser Esta noche es para más Todo listo está Y las estrellas resplandecerán Romance e irradiarán Esta noche es para más Y las estrellas resplandecerán Y las estrellas resplandecerán Que lo compartí Y las estrellas resplandecerán Su libertad Pasó a la historia Tomado está El león Y las estrellas resplandecerán 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 ¡Gracias!